No, porque yo siento igual... Ah, de la clavícula... Porque la oscuridad da... Porque da profundidad. Da profundidad. Entonces parece que como que resalta más... Ah, esta gaviota, está medio apretada la gaviota. Sí, es una gaviota en edad madura. ¿Qué hacen aquí? Está medio apretada esta gaviota. Pero, Pauli, está haciendo cualquier cagá. Ah, no. ¡Ay! Pero es así. Me chiste cagá. No, te dije, es así. No pones atención, ¿ves? Ahí. Ahí. Y la apretada con patrita. ¿Cachai o no? Porque tú, como que pasas el pincel porque tú eres pintado en una canta. Oye, pero espérate. Es así. Es muy grande. Permiso, permiso. Así que pueden tomar a la ver un poco. Realmente... Funciona, miren. Impresionante. Y no me dejaron contar que además pueden aprender... Para luego ir al auto de verdad. Ah, así es como una práctica. No te salva. Esto es una práctica. Pero es que yo no soy nada sexy, pues, Gonzalo. Me tenéis que enseñar flat. Por eso, por eso, por favor. Eh, chicas, el flató es de ustedes. Vamos a aprender. Ya, por donde se parte. Siempre se parte por arriba. De arriba, de arriba hacia abajo. No se parte por el medio. De arriba hacia abajo. Pintura, con cuidado. Con cuidado, sin rayar la pintura. Ah, le dio calor, Juan, le dio calor. Hay que frotar. ¿Frotar? Los airbags no se lavan, ¿no? De los autos. No, 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 no. Para mí. Sí. ¡No de la poca! ¡No de la poca! Pero hay que frotar, frotar. Eso. ¡Ay! ¿Y las ruedas también? Sí, al último a las ruedas, sí. Pero con amor, con movimientos circulares, flotando así de pasito y con amor. ¿Hay alguna posición especial o no? ¿Lo de las rodillitas? ¿Como en cuatro? ¡Dime! ¡Dime funcionó! ¿Se puede contratar los servicios? ¡No! ¡Dime funcionó! ¡Dime funcionó! ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! ¡Ahí, de aquel lado! ¡Ya me duele de estómago! Vamos a armar la recreación completa, permiso, Pauli. Vení, pero es como en la espalda de esto, no es. Espera, espera. Pedro, ¿te gusta por delante o por detrás, el masaje? ¿Dijimos cómo abrir? ¡No, no, que no le dejes elegir! ¡Vos tenés que hablar! ¡No tenés que hablar! ¡No tenés que hablar, Pauli! ¡Ya! ¡Pero Pedro, no te hablas en el cabrón! ¡Te encanta! El masaje del zapatero... O sea, de partida lo haría... Ando descalzo yo, chicas, que... Olvidamos un poco... No, 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 no. ¡Pandos asesinados, pandos asesinados, pandos asesinados!